... Nacho Aguiló es bioquímico y su día a día está en los laboratorios de la Facultad de Medicina de la Universidad de Faragoza. El mismo lugar en el que nació hace más de 15 años la nueva vacuna contra la tuberculosis que actualmente se prueba en neonatos en Sudáfrica y continúa avanzando para ser la sustituta de la actual por su efectividad. Aguiló forma parte del equipo de Mycobacterias dirigido por el catedrático Carlos Martín desde que inició su carrera científica. No creo que haya muchos proyectos como este en un campo tan global como es el de la tuberculosis, que es una enfermedad, este año ha sido la enfermedad que más muertes ha causado en el mundo, es una enfermedad que afecta, sobre todo en países de desarrollo, pero afecta en todo el mundo de una manera muy global. La Fundación Bill Gates a través de un consorcio premió en enero a nivel internacional su colaboración como joven investigador en este campo. Nacho Aguiló nació en 1979 en Alcañiz, su lugar de referencia al que siempre acude desde Zaragoza con su familia. Es doctor en bioquímica por la Universidad Zaragozana con premio extraordinario y desarrolló la tesis con estancias en Francia y Alemania. Siempre he tenido vocación por las ciencias, tampoco te puedo decir que desde pequeño haya querido ser científico, pero siempre he tenido una mente bastante analítica y siempre me han gustado mucho más las ciencias que las letras. Decidió dedicarse a un mundo que podría ser uno de los pilares económicos del país. Pues en lugar de eso, claramente fue uno de los primeros sectores en los que el gobierno recortó y recortó en un mayor porcentaje. Mientras la vacuna se prueba en Sudáfrica, el equipo continúa trabajando con ella en Zaragoza. Ahora hemos empezado un tema de asma, el posible uso de nuestra vacuna como tratamiento para el asma, también modelos de cáncer y vamos intentando diversificar un producto que ha costado tanto tiempo de desarrollarnos que no tenga un único uso. Como suele decirse, cada pequeño paso conseguido en laboratorio es un gran paso para toda la humanidad. ¡Gracias!